Bienvenido. Hoy voy a trabajar con el perfil de jefe de suministro para mostrar la planificación e inventario de NetSuite. Cubriremos los parámetros de planificación de artículos y planificación del suministro y la demanda. Antes de implementar NetSuite la mayoría de las empresas afrontan retos similares. Tienen procesos manuales de reaprovisionamiento de materia prima y product terminado. No tienen visibilidad de los niveles de stock y el proceso de producción es manual u offline, lo que impacta en la planificación de suministro. NetSuite ha aplicado al sistema las prácticas líderes de miles de clientes adquiridas durante más de 20 años. Están preconfiguradas y disponibles desde el día 1. Se configuraron para afrontar la mayoría de los retos que vemos en los procesos de reaprovisionamiento. Desde flujos de trabajo flexibles que escalan con su negocio a los paneles de control preconfigurados, diseñados específicamente para los procesos de planificación e inventario. Con el sistema integral de NetSuite la información fluye de la demanda al suministro, lo que le ayuda a tener visibilidad en tiempo real y mejora la planificación. Estoy en el sistema como jefe de suministro. Este puede revisar rápidamente los planes de demanda y suministro o crear órdenes de trabajo o pedidos. También pueden ver KPIs y gráficos para poder analizar los movimientos de inventario. Los recordatorios avisan sobre acciones que necesitan atención. Veamos el artículo 360, concretamente los parámetros de reaprovisionamiento. Este es un artículo con diferentes componentes. En el artículo podemos elegir el método de reaprovisionamiento, por punto de pedido o por tiempo. El método de tiempo usa planificación de demanda y suministro. NetSuite puede autocalcular plazos, punto de pedido y niveles de stock. Para cada ubicación podemos definir tamaño del lote, periodos de suministro, tipo y fuente de suministro para usar en la planificación por tiempo. Veamos ahora cómo usar los parámetros de reaprovisionamiento para generar la planificación de la demanda. Esta puede basarse en el histórico o el embudo de ventas, dependiendo del método de proyección seleccionado. NetSuite puede autocalcular la demanda hasta 12 meses futuros, agrupados por semanas o meses. Puede tener en cuenta hasta tres años de histórico en el cálculo. Podemos seleccionar uno o más artículos y localizaciones para los que queramos planificar. Una vez calculada, podemos revisar la planificación del artículo. El plan permite ajustes manuales. Podemos planificar por ubicación. Y agrupar en semanas o meses, para ver la demanda. Una vez generada para un artículo en una ubicación y verificado la cantidad que necesitamos en una semana o mes concreto, podemos generar el plan de suministro. Estos también se generan por ubicación, y podemos seleccionar uno o varios artículos. O un rango de fechas. Cuando calculamos el suministro basado en la demanda, NetSuite considerará todos los niveles de la lista de materiales y planificará en consecuencia. Una vez generado el plan de suministro podemos revisarlo en detalle. Hemos planificado un artículo de fabricación. Aquí vemos que el plan es generar múltiples órdenes de trabajo para cubrir la demanda. Si fuera un artículo de inventario NetSuite propondría una orden de compra y las enviaría. Ahora que sabemos cuál es nuestra demanda y cómo hacer el suministro para satisfacerla, veamos la pantalla de necesidades por localización y artículo para ver los detalles de cuándo será esa demanda y cuándo llegará el suministro. Cuando planificamos el suministro, NetSuite puede, automáticamente, generar las órdenes de trabajo para la fábrica. Las órdenes generadas pueden revisarse para ajustarlas a restricciones de calendario o material antes de enviarse a la fábrica. Podemos liberar el plan por ubicación y por orden de trabajo. Simplemente marcando la casilla y enviando. También vemos en la pantalla los artículos que debemos comprar. De nuevo podemos ver el reaprovisionamiento por ubicación, proveedor y otros parámetros y filtros. De modo que compras puede ver todos los artículos necesarios y hacer el pedido de compra en un clic. Marcando las casillas y enviando. Ahora que ha visto cómo mi empresa usa NetSuite para los procesos de planificación e inventario, veamos lo que supone para su negocio. Ayuda a tener un entorno colaborativo donde todos tienen visibilidad del plan de demanda y suministro. Y se asegura que tiene el nivel de inventario adecuado, al tiempo que reduce los costes de recepción y retrasos en las entregas. Proporciona visibilidad de las variaciones en la demanda e interrupciones de suministro, resaltando las incidencias. Y recuerde, una vez implementado NetSuite, hay cantidad de funcionalidades avanzadas para usar cuando llegue el momento. De modo que a medida que su negocio crece, NetSuite está para escalar con usted. 8 7 10 14 16 18 Gracias.